Con un nuevo estilo, llegan desde Salta, Argentina, para vos, los nuevos Capukis. Cadenciosa la esperanza, se metió entre las colleras, y le fue afirmando el paso, que bailaba la morena. La moreno que soñaba, revertir la vida entera, la esperanza le dio un beso, pintiendo la primavera. Los morenos entre espejos, candomeando la esperanza, los morenos entre espejos, candomeando la esperanza. Meneando pierna y cadera, ardía como candela. Con este tema quiero saludar a vos, querido papá, Esteban Ávila. ¡Eso! Sustenida de la luna, van y vienen las morenas, y sus pechos agitados, alumbrando como estrellas. Por la tierra van creciendo, la esperanza de los buenos, y bailando están los dioses, bandera de los morenos. Los morenos entre espejos, candomeando la esperanza, los morenos entre espejos, candomeando la esperanza. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Los morenos entre espejos, candomeando la esperanza. Los morenos entre espejos, candomeando la esperanza. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Los morenos entre espejos, candomeando la esperanza. Gracias.